Y un baño el hilo al que llora Calambre en toda la edad Y un baño el hilo al que llora Y a un corazón afligido Los atorides de la J Los atorides de la J Calambre en toda la edad Y un baño el hilo al que llora Y un baño el hilo al que llora Y un baño el hilo al que llora El más grande de la tierra Si es grande el hilo al que llora Tanto más es el de abuela Tanto más es el de abuela Y un baño el hilo al que llora Y un baño el hilo al que llora Y un baño el hilo al que llora